¡No! Aguanta, aguanta El equipo para Zetamol Sin eso no es otro Resista muchachos, resista muchachos Resiste, 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 resiste Ajá, perfecto Aguanta Uff, 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 uff Era mucho mejor eso Resiste, resiste GG, GG Aguanta, no GG, GG, fuera, 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 gordito Nuestra vida está full todavía Ya fui Ah, ya fui Resiste, 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 resiste Eso, 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 ya Todo depende de este movimiento Marmas, gracias por aparecer 75% menos de defensa Y vamos con el ultime de King Ya, pase lo que pase Pase lo que pase Aleluya 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 Monored Porque en ese entonces Monored Lideraba Pero ahora ya no es así Ahora es un mamarracho Todo es una mazamorra Todo es así Todo es horrible En el PvP actualmente Así que no es lo mismo Como era antes También llevábamos un King Azul Pues donde es entonces Un King Azul Con su ultime SS Podría romper Al meta actual Bien Y también teníamos A una Lilia Azul El cual pues nos ayuda Nos ayudaba bastante Por tema de sus curaciones Y su ultime también Que quitaba ahorros Y además que su poder También quitaba ahorros Pero el problema está De que ahora Hay muchas situaciones De las cuales nos conviene Ahora llevar ese equipo Así que es por eso Que le presento un equipo De los cuales vamos a perder Porcibiblemente todas De cuarto Estoy variando Y no estoy llevando Al Griemo Rojo Ahora estoy llevando Más armas Para que nos de mucha más vida Todavía Así que eso gente Esto va a ser bien difícil Que es muy probable Que perdamos todas Así que ya les voy diciendo Eso solamente va a ser Para entretener Así que nada gente Vamos a Vamos a ver entonces Entonces No conviene O sea Lo que voy a decir Es que va a ser bien difícil Que podamos ganar Porque El equipo O sea La situación La clave del equipo Para Zetamol Era siempre Aguardar Aguardar Hasta que tiremos ultime Y podamos ganar O de repente Curarnos por cada turno Que pasaba Pero saben los equipos Que hay ahora Estamos con los clásicos Goater verde Esos chicos O esos muñecos Lo que hacen es Potenciar más El enemigo Esos turnos que pasan Y esos turnos que pasan Son donde nosotros nos curamos Y nos van a quedar mucho más O sea Es prácticamente un GG siempre Ok Se los junto cartas ¿Qué voy a hacer ya? Se los junto cartas No puedo hacer algo La verdad No puedo hacer nada Vamos a ver una carta Quiero sacar ultime deliviosa Quizás podría estar llevando Una Merlin de cuarto Y No se irme con el de Rash Pero no sería ya un equipo Para Zetamol como tal Se rompería Se rompería La La lógica ¿No? Del nombre Pero bueno Vamos a ver Lo que vamos a hacer Es empezar a Arrollar ultime deliviosa Porque es el único Que me puede ayudar bastante Por tema del reflex Vamos así Pucha no sé si le va a romper Quiero creer Ay no lo puedo creer Quiero creer que No no lo va a romper Tengo que ir con un poder más Y vamos así Ok 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 Bien 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 Ya El problema aquí es Dawan Si nos toca con otro equipo El problema es Adil Si nos toca con modo asalto El problema es TODOS Está horrible Está prácticamente horrible Ok es un bot Pero de igual forma Ok ok Por eso llevo a King 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 Ok vamos con esto Vamos con esto Y quitamos orbes Si Si Vamos a ver No lo puedo creer No lo puedo creer Nuevamente con el tema de curaciones Vamos Lilia Ok ok Tenemos para petrificar Dawan ya está con Todo mamadísimo Si el bot Todo depende del bot gente Todo depende del bot Si nos toca una persona Perdemos Prácticamente Pero bueno Aún así A su madre Aún así vamos a hacer todo lo posible Para Para risas Para los jajas Bien Uh Ok Vamos a perfectar aquí Vamos a una curación por aquí Y Movemos una carta Bien Por aquí para que se junte Si es posible Y tirar doble ultimate Gente Gente si ganamos una Ya sea con los bots Un super light gente De verdad No puedes atraer este equipo Nunca más Pero bueno Vamos a ver No el escudo Maldición Resista muchachos Resista muchachos Resista muchachos Uh Ah Resiste 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 Uh Oh Aleluya 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 Uh Oh Jejejeje Que buenísimo Ok Ahora Vamos con esto Tiene carta de plata Una de esos dos O sea una de sus últimas Se le va a ir Voy con esto No tengo ni la menor idea No tengo ni la menor idea Quien A quien 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 Se la baja No pues Dime el warriors Mira, encima se lo junta Uf, 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 uf Bueno, 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 nice, nice, nice Ah, y un Lost Bain Bueno, con Lost Bain podemos controlar bien Si me toca más cartas también para poder petrificar Mucho mejor y le quito Reflect Nos estamos salvando, gente Nos estamos salvando Muy bien Ah, ok, no va a atacar Vamos a mover cartas No podemos hacer nada Hay que aguantar con los escudos nada más Ok, claro, es un equipo que Pues va a durar mucho las partidas, es normal Pero eso es lo interesante, ¿no? A ver cuánto podemos durar también Ok, con eso podemos quitar el Reflect Uh La resistencia crítica de mis aliados son muy bajas Muy, muy bajas Ok, Lost Bain con Ultimate No Esto es horrible A ver, quiero ver cuándo tengo resistencia crítica 14% Con razón los críticos me revientan A ver Vamos a hacer algo Vamos con esto Uff, casi se me va Ah, qué horrible Las cartas que tiene Ah, lo peor es que no tengo cómo No, gente No, no, gente No, no tengo cómo Gente, no tengo No Esto es horrible, gente Esto es horrible Horrible, horrible, horrible Horrible Una carta por acá Ya están Esperemos nada más Que el bot sea tonto Ojalá que el bot sea tonto Vamos a ver Ah, no me tocó otra más Quería una de estos dos Para poder aturdir o petrificar Pero yo no puedo No, 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 no Y ponernos el escudo Nomás no queda de otra Vamos a ver El equipo parece tan mal Si no es uno, es otro A pesar que está con un escudo Podemos hacerle bastante daño La verdad Hace buen daño Kim Pero es que no llega Apenas pasamos la mitad de vía Nada más Si ataca directo, ganamos Si ataca directo, ganamos Ok Podemos ganar Podemos ganar Porque no nos va a quitar Absolutamente nada Ajá Perfecto Y reflectar Claro, ¿no? Oye, ¿verdad? Ese reflecto había estado activo Muy bien Y a eso ganamos, gente A eso ganamos, ya Aquí ya Gente, ya ganamos Ya Gente, ya ganamos esto, ya ¿Cómo es posible Que estemos ganando Con el equipo paracetamol? Yo entiendo que es un bot Pero Intenten ir igual Y van a Van a Es muy probable Que se pierda De hecho yo vine acá Sin delta feo Porque yo conozco Actualmente el equipo Como estas son muy poderosos Y tener la idea De que vas a aguantar Cualquier situación Es muy difícil Mira cuánto quita aquí 14.000 apenas No No es un daño tan bueno 6.000 apenas también Es un daño muy bajo Mira Tres ataques fuertes De los cuales Pues Debieron haberle quitado Mucha vida Pero no Como digo Ya el equipo paracetamol Quedó 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 Y ya Ya fue No hay nada más, gente No hay nada más Pero bueno En esta ganamos En campeón 1 Ojo No es campeón 5 Pero nada Vamos a ir otra vez Vamos a ir con el equipo Quizás te haga Menos partidas Para que no dure mucho el video Ya que Bueno A ver Este equipo te hace durar Mucho la partida Puede que esté cerca De 5 minutos Más o menos Un poco más Todavía Porque tenemos que Aguantar los golpes El problema es que No tenemos como hacer Muchos daños El King Azul No hace daño Como tal Lilia tampoco No hay manera Pero lo único bueno Es que estamos Ah Ok Esto es difícil Ok Estamos con el equipo De Dawan Ya estamos con Dawan Estamos con una Como se llama esta Diana Chibi Ok Que horrible No puedo Hacer absolutamente nada Vamos con esto Ah Que horrible A ver Vamos con esto Mucha máquina Gente Una carta más deliriosa Dame cartas deliriosas Para combinar Please No 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 me debió Dar eso Ok Voy a jugar con Gouter No lo puedo creer Empezamos casi graves Ok No está Kocon Está esperando A más turnos Pero acá no tengo escudo Vale Vamos así No puedo hacer más Ya Heavy Metal Heavy Metal Resistan muchachos Resistan Resistan Jeje Ay Que horrible Ya Tiene ultimate Del Del Ah Pero yo puedo quitarle ultimate Claro A ver Vamos a ver Podemos Podemos manejar Ojo Podemos manejarlo bien Ya Ahora todo va a depender Yo no puedo quitar orbes Yo no puedo Ah Pero Ojo Que me tire orbes Claro Que lo tire Que lo tire Que lo tire Era mucho mejor Era mucho mejor Porque se mataba solito El Gouter Era mucho mejor eso Resiste Resiste GG GG Ay No No GG GG Fuera 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 Gordito Hoy Hoy Que ese gordito Como resisto Ya A ver Espérate Vamos así Vamos con esto Ok esto me gusta Esto me gusta Con esto Con esto Ya no tiene la La zoncera Esa Tenemos doble ultimate Ojo Tenemos doble ultimate Ya Tíralo Dale 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 Tira ultimate Tira Eso 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 No Primero No Pues Señor Ok Si no se muere uno Ganamos No lo puedo creer Ya Ahora sí Reflect Cierto Eso Uy Pero Porque no está La Bueno No figura Que tengamos Reflect Todavía Pero bueno Uy Metemos así Tengo miedo A ese señor Y vamos con Si Vamos así Nada más Ya Ay La lidiosa Maldición Pero creo que podemos Creo que podemos Creo que podemos No podemos Tiraré esto Luego esta carta Y luego la otra carta No Pero no te pongas escudo Por favor No 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 Heavy Metal No Heavy Metal No Heavy Metal No No pensé Que hubiera La desgracia Esa Ok Vale Con esto Vamos con esto Vamos con una curación Normal No puedo hacer Mucho más Lilia me está salvando De varias Por tema de Ultimates Lilia Lilia me está Salvando Lilia me está Salvando Por ultimates Bien 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 Lilia me está Salvando Gente Lilia me está Salvando Nuestra vida Está full Todavía No Ya fui Ah Qué horrible No Ya fui No 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 tengo Resiste 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 Eso 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 Ya Ponte escudo Ponte escudo No Me quito la pasiva No quiere que me quitará la pasiva Y ahora tiene doble ultimate No puedo hacer nada más Va a tirarme ultimate a ella Mucha máquina Mucha máquina Gente Vamos así nomás No queda otra Hoy no se curó No se curó mucho más Ay está con los tres Los tres buffeos De ese Dawan No 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 crítico No crítico No crítico Ah Sus 110 mil No lo puedo creer En serio Es un 6 de 6 Gente WTF Es un 6 Y Marmas vino a rescate Es un 6 de 6 Carambas Mucha máquina La gente Vamos así Tenemos esto Y otra curación más No más Pues no queda de otra Vamos a Vamos a guardar Gente Vamos a guardar De esa forma La Ah Esa tiene verde Ya ya Volvimos a Volvimos a tener Casi todo Ya Uy Marmas Uy mira Este sería genial Marmas con King La dupla Entre Marmas y King Sería espectacular Sería espectacular Sería espectacular No Contra la Marmas No Ya 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 Y no más Y no más Y voy con No no Está bien Voy con Eso aquí Sí sí No quiero Este No quiero Quiero que me ataque Porque quiero que funcione Reflex Porque si no De nada sirve Ok 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 Quiero que me ataque Quiero que me ataque Adrede Eso es De esa forma Funcionamos a Redfly Miren ese Daguán Se curó Todita la vida Ya ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que No 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 Uy 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 Eso es terrible Ok Voy a traer esto Vamos así Ay no lo puedo creer Creo que podemos Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Marmas Gracias 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 Marmas Por salir esto Ok A ver gente Esto va a depender Bastante De De cuánto quite King Todo depende De este movimiento Marmas Gracias por aparecer 75% Menos de defensa Y vamos con El último de King Ya Pase lo que pase Pase lo que pase Ya no sé Qué va a pasar Pero bueno Vamos a ver Vamos 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 Se quedó vivo El Tawad No Ok Ya eso Ya está una Asomare Crítico Cómo va a salir Cómo va a ser Un C de Celis Ya Creo que podemos Con Ok Vamos con escudo Creo que podemos ganar Todo va a depender De qué carta Le salga Se rompió el escudo Ah Se tiró una carta Se le combinó Otra carta más Todo va a depender De eso aquí Asomare Estoy Estoy simplemente Con todo Con todo En contra A ver Asomare Qué raya Casi Casi ganamos Casi ganamos Casi ganamos Ganamos? Ganamos 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 Parece que ganamos No Por qué no se juntó más Ganamos Ya Ya, ya no más Ya no más partidas gente, ya no más partidas Ganamos nuevamente El video seguro estará muy largo Probablemente Si crean videos de ese tipo Solamente si me gustaría que en los comentarios Dejaran Unas ideas un poco más similares A lo que he traído Porque traje pues con ese equipo Bien No sé Bueno, sé que hemos peleado con los bots Pero me hubiera gustado que sea una persona real Pero bueno, no salió Y ya no tengo partidas hasta más rato todavía Y voy a estar ocupado Así que nada, espero que juguemos otras partidas más Con las ideas que ustedes me dejan acá abajo Y nada, yo me despido Y nos vemos, hasta la próxima